Hey, yo soy Persifery y ando con Melony Baby Vamos a reaccionar a María Becerro, ojalá Vamos a ver qué tal está, así que Bueno, debe ser un palo de hecho, pero vamos a invitar a todos A que vayan a escuchar el tema de Melony Baby Go, 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 go Lo veo con Flow Retro, ¿eh? Tiene una melodía No me acuerdo, pero sí una melodía conseguí escucharlo Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquí, ya ves Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Ojalá que te vuelva el karma Era su muñeco porque no tenías alma Me gusta como ella hace la melodía chévere y su chanteo tiene pum Claro, lo revienta Sí, es duro Está duro la canción Si una vez me engaña, no me engaña nunca más Sabe que de mí no te olvidará jamás Ojalá no te haga lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepiento siempre que quiera volver No me digas que me amas porque quizás ya me lo sé Canta bonita Hay mucho fin, mucho sentimiento Expresa, expresa lo que está diciendo la letra Ojalá que sufra cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa' la tarde después de salir del club Porque ninguna noche me mata baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa' la tarde después de salir del club Sí, es un videazo, es un videazo Es un recontra, mira cómo pasa de una escena a otra Ninguna noche me mata baby Si no me mataste tú Si una vez me engaña no me engaña nunca más Esa parte me gusta Sabe que de mí no te olvidará jamás Suenas, tomas, que locas así Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez ¿No te presiona con las escenas de tu mano? Sí me suena pero no sé dónde Pero sí me suena Ojalá que te arrepienta siempre que quiera volver Esta escena me hace recordar a, no sé, a una película Esto es una referencia a una película Pero está criminal, las tomas, todo el arte de todo Brutal, vio Saca la vuelta, oye Vete Vetele otro por ahí, por ahí, chiquita Tremenda Me encantó, me encantó el video y la canción Estuvo bueno, estuvo muy bueno Como siempre Sí, no falla Tiene muy buena interpretación, muy buena voz Los videos, bueno, lujo, las canciones están chéveres también Qué dura Qué dura María Becerra, ojalá Así que nada gente, espero que la hayan disfrutado Comenta a ver cuál es tu canción favorita de María Becerra abajo Está matando Uf, yo tengo varias Uf, yo tengo varias